y damas y caballeros niños y niñas bienvenidos al podcast más candente pero en tristeza estamos dolidos estamos tristes pero feliz al mismo tiempo explica yo creo que los tigres nunca fallaron en un álbum cuando tus artistas dejan de hacer algo o se separan o hacen algo así tú mira para atrás para su repertorio verdad lo que queda claro que sí y te pones a pensar voy a disfrutar todo lo que ellos hicieron o hay par de cosas que hay que darle esquí ok no creo que los tigres fallaron está bien por eso estoy feliz no porque bien el resultado no me importa no está bien dale entonces meta mano estamos aquí hablando de la separación de los tigres que han impulsado este youtube los hermanos de nosotros ya lo sabe el primo sardi el cupido christopher eric bryant sex appeal y la pimienta también si yo se separa señores y señores lo han dicho en premio suventud 2020 20 22 2020 22 2020 22 suena durísimo pero no es así yo te iba a dejar tranquilo en el año 20 22 2020 de pinga es un año de pinga ahora que falta mambo ahora que falta mambo de estos tigres entonces en ese año negro en tu vida se te han separado tres grupos no tres no sé no sé si tú eras fanático fanático puro de rvd se han separado más de tres grupo tú claro sí claro te voy a te voy a déjame déjame introducir tú tienes que como aprender a usar esa palabra un poquito mejor introducir déjame presentar ok déjame introducir el tema ok aventura aventura te dolió te dolió aventura me dolió mucho el grupo negro te dolió esa también me dolió pila esa me dolió sin bandera sin bandera no me dolió tanto pero porque ellos siguen cantando juntos son bacanería ellos ellos son bacano y ellos solo cantan bacano también pero me molestó me molestó rvd no creo que te pico mucho pero a mí me dolió me dio duro a mí a mí me molestó me molestó un poco porque era yo tenía la imagen de la novela sí y como que era como lo llamé de por su nombre reales todo era robertas entonces lo mismo fue como que no tan solo se acabó la novela pero se acabó en lo que quedaba de la novela exacto y ahora se nos van los tigres nosotros que estamos apegados a ellos yo porque había el programa completo verdad ya me gustaban los tigres desde el principio yo tenía high hopes tenía esperanzas altas por el el proyectar de los tigres yes verdad entonces por eso dije que estoy feliz porque para mí para el proyecto que yo le tenía ellos lo llegan ahí ok entiendes pueden llegar un chismar para arriba si no le habían dado para atrás la vaina y quizás un poco como dice un poco selfish mío no la yo creo que también tiene que ver mucho de que yo recientemente me he convertido en un ciencio sí sí tú eres nuevo tú me entiendes yo reciente soy un ciencio honor yo no sé que ciencio no diga que cuando ellos comenzaron yo conozco de ellos de cuando comenzaron en la banda exacto tú me entiendes pero yo recientemente me convierto en un ciencio honor y y se te van los tigres y primero primero comienza el caballero la pimienta la pimienta decide para los que no conocen los nicknames de nosotros que están nuevos en este vídeo que quieren ver la reacción de nosotros la pimienta es joel pimentel joel de león ahora y a joel de león ahora no le damos fuerte el respeto al muchacho tampoco pimienta joel de león la pimienta no te lo pusimos ese nombre por el nombre que usaba de de pila su nombre de pila joel pimentel le pusimos joel la pimienta por el nombre para hacer un talón y exacto un poquito flow cuando la pimienta sale del grupo yo y tú lo primero que dijimos está floja la vaina se va a ir la vaina pronto de tan pronto como pasó ahora bueno así ok eso en el día y me gustaría que nosotros tuviéramos el clip cuando yo digo yo lo voy a buscar buscar si no si lo pongo te hablo que no lo van a ver no 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 búquenlo búquenlo en otra reacción yo voy a poner en instagram búsquenme el clip de cuando nosotros dijimos que los tigres se pueden separar así que yo dije ellos no van a durar más de un año y dije ojalá que yo esté equivocado y tú sabes cómo son esas cosas cuando tú estás correcto y no quieres estar correcto porque ni un año pasado no ni un año como así como seis siete meses y porque estaban en me ocho y sacan de yagú en el en febrero y ahí fue que vaina se fue yeah so you mean think about it backstreet boys in sync eh quien más juan dirección one direction eh does the jackson five count no pero jackson five se separan en los ochenta nosotros ni cerca de vivir estamos no por si haga por mencionar no pero eso fue hace mucho pero te digo mira lo que se dice yo creo que monchi y alexandra wow yeah también son bandas whisting y yandela aunque siguen cantando juntos son cosas que uno está acostumbrado chencho y nati me llaman o me llaman plan b me llaman ellos plan b plan b sí no pero de sultica de ellos estaban en barco no hace rato oh sí eso duele no duele en la esencia de que diablos se están separando it's more like mierda no lo vamos a escuchar juntos ya yeah yo creo que eso es lo que sucede ver que uno tiene ciertas proyecciones ciertas imágenes ciertas expectativas de cierta gente cuando ya no están juntas es como que wow eso que yo tenía planeado en mi cabeza ya no va a suceder sabes lo que te está pasando a ti con lo sencillo con sencillo lo que me pasó a mí con one direction que que yo le estaba echando para el lado al principio como que estos tigres cantando lollipop ass music y vaina que yo no estoy en eso y cuando como el álbum número 4 que yo oí que Carla me dijo no oye los tigres son duros y yo escuché una canción que le dije mierda los tigres son duros y me puse fanático al año fuck y yo mierda que ahora que yo estoy metido de cabeza diga ahora que te metiste de cabeza a ver que yo estoy en el mamo se me van a decir esto es lo que te está pasando a ti porque tú tienes un año ya como un año un año y pico mierda loco maldita sal que tú crees que que clase de música que tú crees que los tigres van a hacer donde bueno te voy a decir y si es que van a hacer música porque puede que hagan cosas diferentes pero donde tú crees que se van a meter escrito ok antes de todo antes de todo esto es una observación entre de negro para los caballeros de ciencias right yo creo que lo mismo que pasó con Joel muchos de los muchachos van a pasar por eso right tratar de encontrar cuál es tu tu voz cuál es tu tono cuál es tu lane right a dónde te vas a meter porque creo que ese tiempo es diferente por persona right a una persona le puede tomar un año a otra persona le puede tomar dos semanas tú me entiendes y a otro cuando viene a ver le toma cinco o seis años right eso cambia por persona ok cuando todo eso llegue a su punto creo que Christopher ya creo que Christopher yo creo que Christopher el que se va a ir flow romántico flow balada flow balada creo que se va a ir cupido full cupido full cupido full cupido es el el apodo que tiene Christopher en este canal creo que se va a ir flow romántico right creo que lo que va a suceder entre Eric Brandt Saquito Colón el primo Sabdi Richard is a little like I'll get to Richard I'll get to Richard I'll get to Richard llegamos a hacer esa pila creo que es el primo Sabdi y Eric Brandt Saquito Colón se van a reggaeton full reggaeton full se van a ir reggaeton full Sabdi él se va a pegar rápido en Puerto Rico pero rápido flow se va a pegar con los tigres de Puerto Rico los que cantan reggaetoncito Rava Alejandro y esa gente sí pero creo esto es lo que se creo que quizá a Sabdi se le va a tomar un poquito se le va a hacer un poquito difícil como no entrar pero mantenerse sí porque es demasiado rápido no tanto que es demasiado rápido el cambio que él tiene que hacer a su personalidad y a su su flow como él como persona para quedarse en la industria es un muchacho demasiado humilde no tanto que es humilde pero yo estoy diciendo en su esencia en sí como que es un muchacho como súper pasivo el amor exactamente I just feel like el reggaeton vibe right now es realmente agresivo demasiado muy agresiva y no creo que no estoy diciendo que no lo pueda hacer ¿no? nosotros estamos haciendo espectacular pero creo pero creo que se le va a hacer un poquito difícil como que tener que I don't know como que pelear con esos tigres es como el maleanteo el maleanteo tú me entiendes es como él no es maleante él nunca ha sido maleante un muchacho en su casa exactamente tú me entiendes eso es lo que tú estás diciendo eso es lo que tú estás diciendo creo que si hay un lane en el reggaeton que él se tiene que ir tiene que ir Flo Rao habla con una mujer y olvídate del mundo el flow de la mujer oye a mí Flo Rao Alejandro J. Willer J. Willer eso lao esa línea esa línea el panameño me llama Setch Setch el dominicano ahora James el que filmó Arcángel si como le llama es James James ustedes saben que nosotros estamos hablando nosotros ustedes saben si yo no me he dicho tanto esa canción el tipo duro muy duro él tiene que bailar con esos tigres yo creo que pero que también es el asunto estos tigres bailan demasiado lo único que puede bailar con ellos es Rao cuando yo digo bailar yo estoy diciendo metese en ese hoyo cantar ahí porque en verdad en el reggaetón en verdad hace falta el tigre de eso porque lo que todo el mundo está que singe contigo allí ¿me entiendes? exacto pero creo que creo que Rao creo que Rao creo que Rao le haría una buena combinación a a Sabdi y a y a Eric creo que Eric va a tomar un poquito de tiempo para meterse en ese flow porque te voy a ayudar con Eric dale termina porque que yo sepa que cubano está metido metido en el reggaetón así no los cubanos no están metidos metidos en el reggaetón así pero tú sabes que gente de zona son los cubanos en el reggaetón que están lo que más conoce la gente los cubanos en el reggaetón yo creo que Eric va para el reggaetón cubano que es diferente que le cae porque él tiene ese flow cubano full ¿me entiendes? entonces lo que yo estoy diciendo ahí es Eric puede que sea el reggaetónero cubano que se meta que se meta feo uff pero feo que esté allá que todo el mundo ese reggaetón está diferente después están los tigres metiéndose con Eric y que no metan un peselado ¿me entiendes? es fue ser muy difícil ¿por qué? ¿por qué? porque la ciencia no lo van a dejar no lo van a dejar el apoyo siempre va a estar ¿me entiendes? esas mujeres apoyan de verdad entonces cuando el mejor fandom un aplauso un aplauso sí que ganan 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 mejor fandom cuando cuando esas mujeres apoyan y esos tigres los chamaquitos que apoyan de verdad que le metan mano a los tigres porque yo sé que le van a meter mano a los tigres igual que le hicieron a la pimienta porque los números de la pimienta están ahí ¿tú me entiendes? cuando esas mujeres le metan mano a esas canciones así que que sean fieteras felices como el reggaetón cubano que metan aire allá arribota y entonces ¿qué vamos a hacer? hay que darle su banda vamos para andecer esa pila ahora ahora chequea lo que sucede con Sex Appeal yo creo que Sex Appeal tiene muchas opciones demasiadas opciones yo creo que Sex Appeal tiene la opción de irse romántico como se va a Cristopher bueno puede que sea no es verdad tiene la opción de irse reggaetón como se puede ser que se vaya Sabiel y Eric puede que sea pero creo que también Richard tiene la oportunidad de irse en un Flow R&B sí Flow Chris Brown pero te voy a ayudar Flow Magic Mike ¿tú te acuerdas cuando nosotros estábamos viendo los episodios de la banda ajá que el hermano de él no llegó no que estaban llorando y que mire nosotros hemos cantado la vida no ¿tú crees que hacen un dúo? se metía en a duro ni a que es un álbum ¿tú crees? no sé no sé si se van a meter a dúo full ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes? no creo que se van a meter a dúo full y que vamos a hacer un dúo para siempre pero yo sé que ellos van a hacer ni a que sea un EP entero full y hay que meterle mano a eso porque yo estoy que oye eso eso suena fire R&B ¿crasy? con niggas eso sería fire un R&B encendido fue así como no apagarlo como no apagarlo como no apagarlo come on con el hermano Joshua y César Peele oye esos tigres son tan bacanos se traen a sus tres bachatas normal porque somos dominicanos nos metimos ahí vamos a tener tres bachatas vamos a hablar con Romeo Romeo vamos a hacer una bachatica rápido Romeo no le va a decir que no a sus tigres esos tigres están ahí arriba exacto eso no es que hay un chamaquito nuevo están ahí arriba está de pinga lo que pongan a ser los tigres de aquí para adelante está de pinga lo que pongan a ser los tigres creo que hay muchas oportunidades yo creo como te dije creo que como siendo un CNC owner nuevo no me gusta que eso está sucediendo ahora todavía nos queda un año y pico y nos queda un proyecto o una gira ellos tienen cuatro álbumes ahora mismo los cuatro tienen la pimienta son cuatro álbumes son tres álbumes y un EP los cuatro tienen la pimienta y el que va a salir ahora es sin la pimienta que es el quinto y el último igual que hizo One Direction eran los cuatro con los cinco tigres el último fueron cuatro tigres tú piensas que en el futuro ellos hagan como un reunion una vaina yo creo que sí yo creo que ellos tienen que hacer de Yabutu yo creo escucha de Yabutu en el dos mil treinta además too close too close hay que meterle un veinte veinte años yo creo que demasiado año loco nosotros no estamos muertos yo no libre bájale diez dime déjame curarme todo eso le va a llegar a todo el mundo uno no sabe cuándo es exacto uno no sabe cuándo es yo tengo treinta tú tienes treinta y dos tú tienes cincuenta y dos yo cincuenta dije resonando así claro que ya es dije oiga atención y Paulé con veinte años con veinte años sentado después de todos estos años tenemos sin subir un video y Paulé tiene que cargarme porque la espalda ya no sirve para nada ya y entonces no pero es tristón es tristón la vaina da duro pero es que uno sabía que se iba a pasar sooner or later pero con la vaina del del de ya vudó la reunión yo creo que eso puede ser que suceda porque veo que muchas de estas bandas después de un cierto tiempo lo hacen especialmente en 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 la industria latina right y creo que yo creo que lo bueno es que no hay como que mala sangre entre los muchachos tú me entiendes que no digas que exacto exacto no digas que estamos discaquillados con uno y no digas que uno se desapareció sin déjame ser intranquilo que son los míos si eso es mío yo lo puedo dar su cocotazo oh hablando de eso la que comentaron diga que nosotros no le damos amor a Crito el Crito fue el de uno no 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 si no no espérate espérate para dónde que llegamos a eso yo creo que fue que ok yo que soy un poco friend to no verdad si un poco no pero que aguántate pero que aguántate aguántate yo creo que yo creo tú tienes que entender tienes que entender que hay gente que si hay que entender que no todo el mundo tiene el mismo sentido del humor que nosotros no todo el mundo tiene la misma capacidad de aguantar ciertos chistes right y yo te voy a ser sincero yo creo que el chiste que yo el de los 70 de hoy si porque cuatro manos y dos exacto pero que la frente en mi es grande entonces yo entiendo yo entiendo que de frente a frente Crito fue el de gana Crito me fue el de gana pero que también que yo entiendo los chistes de la frente porque a mi me lo dicen cada rato pero que sí pero que para nosotros para usar gente que lo quieren nosotros lo queremos también yo lo puse en el comentario si ustedes ven porque si tú vas comentando una vez así ve todos los videos de nosotros y después comento una vez así nosotros venimos primero que nosotros venimos hablando de la frente de este gracias muchísimo y de Richard lo estamos acabando porque siempre tienes el peluche quitado y Eric cuando se puso ese saco porque tú crees que le pusimos saquito colón eso no es porque le es lindo eso es un chiste es parte del flow saquito colón es un chiste al primo Sabdi porque no le gusta que le digan Sabdi vamos a curarnos contigo exacto el Sabdi porque no le gusta que le digan Sabdi pero primo es porque es de Puerto Rico y nosotros somos dominicanos y estamos ahí somos primos y fue el primero que nos comentó normal ese tigre es de nosotros nos comentó los vainas de nosotros es de nosotros es el primo real ¿no me entiendes? no sé que Gigi la pimienta ¿quién diablos quiere que le llamen pimienta? Pimentel eso es una pimienta estábamos curándonos contigo también es el flow de nosotros es curarnos reírnos y pasarla bien si ellos vienen aquí se sienten aquí me dicen a mí tú lo que parece es el primo de Santa Claus y yo no yo soy el hermano estoy más cerca estoy más cerca pues yo no me voy a maquillar con eso eso es una bacanería de uno esta gente se quita tú tienes que entender que estas mujeres quieren estos tigres yo no te decía era mío a ti pero yo me lo cogí para mí y yo comenté mi hermana si usted va a hablar así y otra dijo que si hermana que si yo qué va a decir también también lambona no me le habla así a la mujer esas no son de nosotros loco las que son de nosotros saben que nosotros somos locos con los tigres normality y estamos en tristeza igual que ustedes estamos nosotros en tristeza los tigres se fue la paz esté con nosotros con los tigres y te la estabas quitando con estas dos y nos vamos a quitar contigo hermanito del diablo no sé que uno se está curando tú ves que no estamos riendo eso es la chelcha eso se llama chelcha oye atento a corto estás caliente como el diablo estás caliente más caliente que el diablo los tigres se fue y se llevan el aire dejen el aire no nos pagan el piso estos arosos se van ahí y nos vamos a dar en cuarto y ya nos acabamos con cachorro mira como estamos sudando ahorita mando un grajo que estoy cortando los micrófonos y tampoco sirve que maldita baile del diablo oh man al final del día nosotros le agradecemos mucho a los tigres por coger una reacción de nosotros y ponerle su página eso es muy duro muy duro le agradecemos a ellos danos música para nosotros curanos y reinos y disfrutala claro que ellas claro que ellas claro que ellas le agradecemos de verdad que hicieron a déjà vu que trajeron música vieja que nos gusta a nosotros y la volvieron nueva y nos gustan también esa sí que estuvo espérate espérate esa se merece los aplausos reales sigo ahí y también para que no se equivoquen también para que no se equivoquen no agrada muchísimo que ellos evolucionaron tanto de las audiciones oh yeah hasta donde están ahora y estamos muy orgullosos de que ellos fueron ciencio hasta ahora o hasta cuando terminen porque todavía hay ciencio todavía no queda ciencio todavía no queda ciencio todavía hay reacciones que vienen por ahí pero estamos haciendo este video ahora para hacerlo pero un día de esto vamos a tener que hacer un video de cortando las reacciones y poner un copilación un copilación rarísimo ahora te voy a decir ahora ya que tú traiste al tema de las reacciones que nosotros hemos hecho ¿cuál ha sido tu favorita? yo tengo la mía y yo la tengo en la cabeza mis ojos lloran por ti ya pero que maldita reacción esa fue crazy esa estuvo dura nosotros cuando Richard se pasó al final y como la pimienta se estaba comiendo esa cámara esa y cuando hicimos di que que Hero negro en la matica porque todo el mundo si negro ponte en la mata que si es que tú puedes cantar hablando de mentiras yo puedo cantar cuando reaccionamos al álbum completo también esa estuvo dura una más eso estuvo duro hay un tro de baile de CSO un tro de tigre un tro de baile cuando hicimos cuando nos curamos con con Eri de verdad o cuando Joel cogió esa maldita canción del diablo hijo mío que canción del diablo es esa para audicionar te recuerda que te mandan un par de camombazos por eso olvídate del mundo sabemos que fue un problema te mandan un par de camombazos eso fue hay memoria bacana con los tigres muy bueno los tigres son unos duros y siempre van a ser unos duros y cuando estén cantando solo por favor no paren de de apoyarlos porque ustedes saben que ellos van a hacer música bacana todos cantan lindo no es uno que canta feísimo ni nada todo el mundo está bacano no no creo que se educaron bacano de la voz exacto yo creo que eso es lo bueno de este grupo que no hay una persona un weak link todos son duros todo el mundo tiene todo el mundo tiene su flow su flow y todo el mundo tiene esa fuerza vocal que puede dar su presencia solo vamos a hacer un video ¿qué pasó? estoy pensando cómo decir la vaina tú comenzaste a ver la pared yo dije coño comenzó a hablar de chino vamos a hacer un video de los álbumes de ellos cuando salga el quinto ¿verdad? cuando salga el último y vamos a hacer un ranking ¿un ranking? sí de los álbumes de Ciencio y también podemos hacer un ranking de los videos musicales de Ciencio cuáles son los mejores de la opinión de nosotros ¿verdad? ok así ¿eso sería un buen debate? ¿eso sería un buen debate? sí lo hacemos con el el tier list el tier list page lo grabamos en la pantalla y ponemos el tier list y lo ponemos ahí para que ya le llegue al flow nosotros hacemos un tier list y tenemos que armar el tier list porque yo me imagino que no está yo ni sé lo que tú estás hablando hay un vaina que es un tier maker ¿verdad? entonces lo que nosotros hacemos cogemos los screenshots de los videos subimos la foto y ahí lo ponemos en tier A, B, C y hacemos una lista oh ya 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 pero tenemos que armar el tier list ok ya to make it so eh Ciencio nos dio a nosotros y a ustedes muchas memorias de curarnos de reírnos de pasarla bien muchísimos de ustedes quizás lloraron con una baladita de esa que ellos tienen como cometa que maldita balada del diablo cometa es duro es duro no se olviden que nosotros estamos aquí para siempre porque nosotros no nos vamos a separar aunque teníamos dos meses sin grabar pero no nos separamos no nos vamos a separar síganos apoyando nosotros que nosotros les vamos a dar mucho contenido para adelante de los muchachos individuales ahora van a ser más contenido me imagino yo porque están individuales exacto eh y ustedes saben que lo canto que fue el chicken yo soy Chris Pink Films yo soy Jorge Alayri y esto es Al Oscuro bebe peace